La marcha a vida empieza a gestarse Estando yo trabajando en Mallorca Me fui el verano, hace dos veranos a Mallorca Y estuve trabajando allí Y me fui con un amigo, mi amigo Nico Que éramos luego muy resucitados Y tenía yo la ilusión de algún día plasmar con música Ese amanece que nosotros vivimos allí Que los que tenemos ya más años pues hemos vivido de noche Desde el principio con poquita gente Con a veces situaciones desagradables Que ya por suerte la hermandad no creo que vuelva a vivir Y hemos vivido un amanece muy bonito Con el sonido de los bencejos Y no sabía cómo plasmarle y empecé a estudiarlo Pero es verdad que cuando se disolvió Junca Banda de la que era directo Yo me fui muy desganado Y no tenía más ganas ni de componer Ni de tocar, ni de nada Lo que pasa que al final aquí en la banda Pues me engañaron un poco Y me supieron enganchar Sobre todo también por los niños de la juvenil Y al final pues En una de las reuniones que tuvimos con Con la hermandad Manolo Peral Le pregunté que El diputado mayor de gobierno Le pregunté que si había Alguna marcha dedicada al 50 aniversario De la hermandad de la resurrección Porque el concierto de cuarema del año pasado Queríamos hacerlo con marchas exclusivas Dedicadas a la hermandad Y si había alguna para banda de música Que hubiese pues la adaptábamos Y me dijo que no Que no había ninguna Pero que si yo estaba dispuesta a hacerla Que en ellos encantado Total, que me creía que era broma Me río y se puso serio Y dice no, no Te lo estoy diciendo en serio Y total, que me puse serio yo también Y llegué a mi casa Y empecé a darle vuelta Darle vuelta, darle vuelta Y ese fue el origen En cómo podía Cómo podía hacer una marcha Que después de haber hecho al tercer día Con lo que supuso para la hermandad Una hermandad que ya tenía marchas de calidad Como Aurora de Resurrección Junto a la Aurora Requis en Santa Marina O la propia Resucitó Hago una marcha para la hermandad Que me gustaba desde chico Y caló tanto Como hago ahora otra Pues iba a hacer algo muy personal Y es lo que hice Pues fue echar el resto Y ese fue el origen De cómo me senté A intentar hacer otra vez Una marcha para la hermandad De la calle San Luis Aparte de la dificultad que he dicho De competir con una marcha Que ya súper asentada en la hermandad Como al tercer día Compito contra mí mismo También se compuso el año anterior La Esperanza de María Una marcha que tampoco sabía Que iba a tener ese auge Y que iba a calar tanto y tan rápido Porque era una marcha rara Sobre todo al principio Con ese ritmo de percusión Que alguno calificó de Alex Ubago Eso es simular el latido De un corazón encima de un paso lento ¿Cómo se compite contra eso? Entonces decidí sentir más que hacer Y hice una marcha de autor Que eso gustaba mucho No gustaba nada Yo sabía lo que iba a pasar Y cuando la compuse Me quedé tan a gusto Que ya me daba igual que se montara De hecho yo cuando llamé a Juan Le dije Juan no te vayas a asustar Con esto porque en fin La parte que tiene casi al final Eso en midi Suena muy raro Por la banda con las trompetas Y los niveles ajustados no tanto Pero la mayor dificultad es uno mismo Competí con la historia que tiene uno El nivel de composiciones que tiene esta banda La hermandad a la que está dedicada Y el cariño que se le tiene La mayor dificultad es esa Pues sinceramente Gusto desde primera hora Era lo que no me esperaba La banda la escuchó Algunos lo escucharon Esa misma tarde que se montó la KB De hecho toda la parte Del final De la fuga de trompeta Que era la primera que quería hacer Fue la última que hice al final No daba con la tecla Hasta la misma tarde En la que se montó Y esa misma tarde Le mandé el audio a unos cuantos Y Juan me dijo que era muy raro Pero a los demás les gustó Vamos, se lo enseñé unos cuantos A los demás les gustó Y cuando lo monté en la banda Sin melodía y todo Son acordes muy planos Cosas muy raras Hay intervalos extraños En los bajos En tubas Y cuando todo encajó La gente se quedó sorprendida Y gustó mucho De hecho El registro de corneta Es bastante aguda Y la montaron Que yo me quedé alucinado A veces tocamos marchas más sencillas Cuesta más trabajo Y es porque la gente la hizo suya De hecho nos pensamos Se anunció muy gustito el estreno Porque Porque no estábamos seguros De estrenarla Y al final se anunció Creo que el día antes O dos días antes Porque la gente quería O sea que es una marcha Que la gente Yo siempre lo digo Yo le di las partituras Y la banda me las robó Y esa creo que ha sido La magia de esta marcha Lo que yo percibí ayer Allí fue un silencio Que a mí me tenía Más nervioso de la más Porque no es una marcha Que tenga solo No es una marcha Que tenga una parte En la que se pueda aplaudir De todas formas La elegancia de la gente de Sevilla Ir a ver esta Por muchas ganas Que se tenga de aplaudir En una iglesia No se suele aplaudir Y yo estaba de espaldas A la gente Yo le veía las caras A mis músicos Estaban disfrutándola Y lo que me quedó O sea me quedé muy tranquilo Cuando acabó Pongo en pie a la banda Me vuelvo con los ojos Así mirando al suelo Saludo Me quito de en medio Y escucho un aplauso Que duró Vamos Me recuerda el aplauso Del Teatro Falla Cuando tocamos allí No sé qué marcha fue Si el compás de La Laguna Y se puso el teatro en pie Bueno fue una locura Pues a mí me recordó A eso Un aplauso larguísimo Y digo pues mira Por lo menos no han abucheado Y me quedé más tranquilo Cuando se acercó La gente de la hermandad Y me dijo que le había encantado Y yo tengo mucha confianza Con ellos Si no le hubiese gustado Me lo hubiesen dicho O no me hubiesen dicho nada Pero les encantó Les encantó Y ya con eso me quedé Muy tranquilo Ya luego Ya luego Las felicitaciones Por ejemplo Me vino un chiquillo Y se me abrazó Me dijo el padre Mira Alejandro Aquí lo tienes Y se me abrazó La cintura Se puso llorando Un abrazo Que me quitó Hasta el dolor de espalda Vamos Otro hombre también Se acercó Como emocionado Y me dijo Pero ¿Qué has hecho? Estaba también mi abuelo Estaban mis padres Fue algo que me quedé Que me quedé muy tranquilo Que sabía Que a la gente Le había llegado Desde primera hora Y digo mira A lo mejor Se cansa la gente De esto dentro de dos días Pero por suerte no Porque los conciertos Que tuvimos después Nos la pidieron Y en Semana Santa Iba en unos sitios Muy bonitos Que ayer coronavirus Que no lo ha robado Pero bueno Lo viviremos Si Dios quiere Pues la verdad Que es que no Es que no sé Yo por lo menos Le doy muy poco valor A lo que hago No creo Lo hago como Con tanto disfrute Que no le doy valor Pero Virgen de los Reyes Que haga lo que haga Tiene muchísima difusión Y evidentemente Sé la responsabilidad que es Y también entiendo Que ese estreno Si llamaba mucho la atención Porque fue volver a la banda Y la banda empezó A vivir un cambio Un cambio Con muchísima anestesia Porque fue muy poquito a poco Se estrenaron dos marchas Que gustaron mucho Como Salud para los enfermos La esperanza de María Se recuperaron marchas Que se echaban mucho de menos Se cambiaron cosillas De interpretación Y de pronto La gente que me conoce Saber cariño Que le tengo a esa hermandad Una marcha Que se llama vida Que todo el mundo sabe Que yo esa palabra La uso de una manera Muy personal Y se la meto Como título De una marcha De la hermandad De mis amores Pues sabían Que algo especial Iba a haber Y fíjate Y fíjate que anunciando Los dos días antes Estaba Santa Marina Que la gente De la hermandad De la junta de gobierno Decían No hemos visto esto así Desde hacía años Y con la banda Siempre se llenaba La iglesia Pero ese día Es que llegó la banda Y la iglesia estaba llena Y la banda Traía de gente Delante Que era espectacular O sea Yo no soy consciente Pero Pero Si sé de la importancia Que tiene lo que se hace aquí Eso también Se tiene Se tiene en cuenta Pues la hermandad De la resurrección Para mí Es todo Yo cuando entré En Viendo de los Reyes Era un niño Que no No sabía Ni quién era Un niño muy tímido No hablaba en el colegio Un niño Tenía 18 años Pero yo Yo no estaba hecho todavía No No había vivido mucho Entonces Pasé de pronto De ser un chava Que no hablaba A montar una marcha Que poco a poco Fue gustando Gustando mucho Y tuve mucha confianza Tanto de Juan Como de gente importante Que fui forjando Mi personalidad A raíz de la banda Luego La hermandad Fue una hermandad Que yo descubrí solo Con mi amigo Oscar Y Tomás Nos íbamos Las madrugadas Que la primera fue Después de ver Un santo entierro Tomarnos Con San Esteban Vimos la entrada De San Esteban Y después nos fuimos A ver La resurrección salir Y ahí empezó Cuando yo me vi solo Con ese Cristo Que te podía ir para adelante Te podía ir para atrás Escuchaba una marcha Ahora olía incienso Ahora te tomaba Una Coca-Cola La Nerva que estaba abierto Yo conocí esa hermandad Yo solo Y a raíz de la marcha Fui enamorándome Porque me abrieron Las puertas Como si yo hubiese nacido En Santa Marina Y no he exagerado Entonces Para mí es la hermandad Que yo he elegido Que he sentido Y sobre todo Cuando yo voy con gente allí Y le transmito Lo que yo siento Con esa hermandad Es que se enamoran Igual Que para mí Ese sitio es magia Yo veo esas paredes Y en las paredes Como si Desprendiera un polvito mágico Que habrá gente Que incluso Se pueda cachondear De esto Pero yo es que lo siento así Entonces En principio Pretendo plasmar El nerviosismo Que tanto siente la banda El día que tocamos allí Ya sea Una carretilla de alimentos Esto es muy exagerado Pero O el concierto O por supuesto El domingo de resurrección Y es que De verdad Que estamos nerviosos Entonces Nosotros vemos al principio Unos arpegios de trombón Y unas Cosas que va haciendo la tuba Que Que eso es Como el latín del corazón Incluso Yo tengo un audio Que es sin Sin la melodía Y se siente ese nerviosismo Es el bumbum del pecho Pues eso es lo que sentimos Así Y yo lo siento Hasta cuando voy solo A lo mejor voy a ir A comprar mercadona Paso por allí Está abierto Entro Y me pongo así Entonces De hecho ahora mismo Estoy así Entonces Es ese bumbum ¿No? El bumbum El bumbum ¿No? Ese nerviosismo interno Que tenemos El músico ¿No? Que no se nos quita Hasta que nos entra Y llegamos a nuestra casa En seguida Hasta eso No se 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 Aparece una melodía que tiene un guiño a la esperanza de María y yo soy mucho de ahí enlazando, desde que compuse la marcha por los siglos de los siglos, yo creo que esa iba a ser mi última y creo que ya cada una que hago es la última, entonces es casi como una serie que podíamos verla en Netflix. Y entonces entra una melodía que entra igual, se va desarrollando, entra la corneta, se va desarrollando. Y vuelve a un guiño a... con unos arquitectos que tiene una gran cantidad de espejos de trombón y bombardino a otro guiño a por los siglos y esa marcha muy especial para mí de hecho la compuse pensando en traer la virgen de los reyes bueno al final dije yo la voy a sufrir me la voy a quedar en juncal y la sufro aquí y tiene un guiño ahí y tiene un guiño y de nuevo es como un nerviosismo de hecho hay unos recursos de timbales que son entra en el tempo de los costaleros pero pero que es el punto ese timbal que va entrando y va desapareciendo que tiene como eco ese es de nuevo el nerviosismo nuestro de del pecho luego viene un genio ahí con una melodía que entra con una escala ascendente que eso lo tocas con genio o no sale porque es agudísimo de corneta agudísimo de trompeta y nuestros cornetas en agrupación están muy sacrificados porque lo mismo tocan notas muy graves que no tan muy muy aguda no son tantos como para dividirse como las bandas de corneta tienen que cambiar de corneta fueron los pobres están para todos y eso hay que tocarlo con mucho genio y ya de pronto entra la parte no que es como que que la marcha vive un antes y después y pasamos del nerviosismo y la oscuridad a la luz de la de la amanecer que la parte esa de la fuga cuando llega esta parte de intentar plasmar el amanecer con el sonido de los padres de los padres que además el hermano mayor de la resurrección me lo dijo nada más enhorabuena has puesto la primavera de vivaldi parece que hay pájaros ahí y digo el tío que la que la cogió pues si esa es un colchón que entra una fuga de una voz son tres voces de trompeta aunque parece que hay 200 son tres van entrando una una y de pronto entra la armonía después los siglos de los siglos y es aplicar la primavera de vivaldi a virgen de los reyes es una melodía que va que eso se consigue entre las tres yo por ejemplo cuando la toco un piano cojo lo que predomina de cada uno y se hace una melodía pero en lo suyo es escuchar las tres juntas porque parece que es como como una pelea y de los padres cuando se están peleando que cuando se están despertando que parece que se están peleando igual que cuando se agüestan pues hablo de los padres como si fueran personas y luego entra los flickornos haciendo la melodía principal ya esto está en segundo plano la armonía en segundo plano y quería que disfrutara todo el mundo entonces entra los flickornos una melodía que está construida con las cuatro marchas importantes de la hermandad de la resurrección empieza con junto a la aurora un compás de junto a la aurora el tercer día luego es un compás de aurora de resurrección y luego las primeras notas de requiere en santa marina lo que pasa que en vez de blanca la medimos en negra porque si no no daba tiempo y se construye una melodía que encaja perfectamente con la armonía que luego se repite con el resto de trompetas que no estaban tocando la fuga reforzada por la conneta y que acaba con los primeros notas de mi primera marcha que yo hice que no era ni de pavien de dos reyes que se llaman amanecer y la tocaban en estepa para que hay caridad estepa porque ya te digo que cada marcha que hago que creo que es la última entonces acabo esta con las primeras notas de mi primera marcha y ...y al final también meto las liras, que yo no soy muy devoto de ellas... ...pero quería que todo el mundo la disfrutara... ...y para transmitir también un poco de esa magia de la hermandad... ...pues le metimos una cosa a las liras, un recurso que no se había aplicado nunca... ...que es una escala descendente... ...más propio de una banda sonora de fantasía que de música profesional... ...pero en medio del barullo... ...al final la gente lo que percibe es esa calidez del Señor de la Resurrección. Bueno, la palabra de vida creo que es la palabra más bonita que existe... ...la verdad... ...son cuatro letras nada más... ...y lo recogen todo, de hecho reflexiones filosóficas de cualquier cultura... ...por qué estamos aquí, ¿no?... ...vide, ¿no?... ...yo lo considero como el porqué de todas las cosas y todos tenemos uno, ¿no?... ...yo tengo el mío... ...o la mía... ...y... ...y... ...tengo la suerte de saber... ...de volverlo con... ...con música que muchas veces es mejor que con palabras... ...y en la hermandad... ...eh... ...la resurrección... ...el sentido nuestro, ¿no?... ...entonces... ...para mí es importantísimo, ¿no?... ...yo a ver por qué de todas las cosas lo llamo... ...lo llamo vida... ...o la llamo vida, ¿no?... ...entonces algo muy personal... ...que me lo guardo mucho y... ...y en esta marcha tan especial quería... ...quería plasmarlo, ¿no?... ...no quiero ser muy... ...parece muy místico, pero... ...en fin... ...eh... ...hay cosas muy personales detrás y... ...y la... ...y la gente necesita de vida... ...pues claro que necesita de vida... ...de hecho yo cuando... ...hay gente que tiene mucho miedo de esto... ...vivir hay que vivir... ...no nos podemos quedar en casa, bastante raros somos ya... ...que preferimos hablar todo el rato... ...por... ...por el móvil... ...a través de la pantalla en nuestra casa... ...estar solo, la distancia social... ...hablando con mucha gente... ...a hablar en persona con uno solo... ...nos hemos acostumbrado a eso... ...y es peligroso sobre todo por la... ...por la gente joven que viene... ...la gente joven que viene que... ...que está creciendo en eso... ...y ahora encima con esto que ya lo tonto... ...es un añito que vamos a hacer... ...y se puede prolongar a mano... ...entonces vivir hay que vivir... ...lo único que no hay que hacer es la locura que hacemos... ...de estar en los bares mil personas... ...sin mascarilla... ...el botellón... ...son cosas que trascienden de la música profesional... ...que es de lo que estamos hablando... ...pero que al final afecta ¿no?... ...si todo el mundo se concienciara bien de las cosas... ...a lo mejor no habría que haber tenido este parón... ...de ensayos ¿no?... ...y a lo mejor si se debería de hablar de una alternativa... ...a la Semana Santa que ahora mismo yo considero... ...utópica... ...pero vivir hay que vivir... ...ahora mismo con precaución... ...pero vivir hay que vivir... ...porque en aquel concierto de Junkal... ...estábamos, yo por lo menos estábamos ya... ...en una etapa muy complicada... ...volver al día del estreno de vida... ...ya ya había vuelto el año anterior... ...y bueno yo voy mucho allí... ...fue el primer día que de verdad me sentí yo... ...me eché de menos mucha gente... ...me eché mucha gente de menos... ...estaba acostumbrado... ...a tener a gente... ...que era como mi hermano ¿no?... ...mirarlo y verlo ahí... ...no es nada que tenía que guiñarle el ojo... ...y ya sabía lo que tenía que hacer... ...y cuando volví a Virgen de los Reyes... ...no conocía a nadie, a los más antiguos... ...y ese día sí, de verdad me sentí yo... ...entonces... ...me sentí muy a gusto... ...muy, muy, muy a gusto... ...había momentos en los que se me olvidaba... ...hasta que estaba en un concierto... ...cuando tocábamos y solo dio... ...con los niños... ...que la tocábamos a ver... ...la marcha estaba... ...trabajada, es una marcha muy sencilla pero... ...pero es que los niños tenían mucho arte... ...y eso hubo que hacerlo un poco de manera... ...de manera de... ...en confianza, ¿no?... ...muy pianito, eso... ...se habían salido de otra manera... ...y se me olvidó que ahí había gente... ...viendo el concierto... ...pero creo que también fue uno de los momentos más bonitos del acto, ¿no?... ...eh... ...y eso señalé que estaba a un buen gusto, ¿no?... ...entonces volví allí y supuso... ...volví a sentirme yo... ...y volví a ver un poco de futuro a esto, ¿no?... ...hay mucho trabajo detrás... ...hace muchos años en esto ya... ...y ese día fue como una recompensa... ...como un regalito... ...que creo que... ...que yo lo necesitaba... ...y creo que todo el que estuvo ahí ese día... ...tanto tocando como escuchando... ...se fue de allí contento... ...y se fue de allí... ...con una buena sensación... ...mi forma de componer... ...eh... ...la complejidad está en... ...intentar hacer mucho con poco... ...hay compositores que... ...no tienen en cuenta al músico... ...sino se centra en el virtuosismo individual... ...y a mí me gusta que el músico vaya relajado... ...pero que el conjunto de todo sea espectacular... ...y para eso hay que dejar un... ...una... ...pesto en el aire... ...que lo tiene que aportar el momento... ...el momento, ¿no?... ...el momento lo aporta la gente... ...lo aporta el olor... ...lo aporta... ...el paso... ...lo aporta el tiempo que haga ese día... ...y eso... ...para eso tiene que ir el músico muy relajado... ...para ir interpretando, haciendo la música... ...la música suya... ...y Virgen de los Reyes ha tenido una época... ...en la que era en marcha... ...de muchísimo virtuosismo individual... ...eh... ...que dejaba poco a la interpretación colectiva... ...eh... ...y ahora se ha vivido una época... ...en la que ha venido una marcha muy sencilla... ...individualmente... ...como es... ...Salud para los enfermos... ...la Esperanza de María... ...se han recuperado marchas... ...eh... ...o se han reinterpretado de otra forma... ...que también ha afectado al resto del repertorio... ...porque se trabaja con el propio himno nacional de España... ...se trabaja algo... ...que luego se extrapola... ...al resto, ¿no?... ...al tercer día ya queda bastante lejana... ...pero de esta nueva etapa... ...eh... ...es verdad que también se está compensando un poco... ...un... ...un área del repertorio que estaba muy explotado... ...como era lo mejor el flamenco... ...eh... ...la mayoría del repertorio... ...Viviendo a los Reyes clásicos... ...de hecho tenemos un problema... ...a la hora de ensayar los ensayos de cuarema... ...que se ensayan a lo mejor 25 marchas... ...en un ensayo, en hora y media... ...y son la mayoría marchas clásicas... ...y... ...y tenemos fama de eso, ¿no?... ...de marchas flamencas... ...porque son las que se eligen en los sitios punteros... ...que al final el mandado lo que quiere es reventar... ...cuando llega a un sitio... ...y... ...y hemos pagado ese... ...ese pato nosotros... ...y ahora bueno pues vienen marchas que... ...que son de otro estilo... ...eh... ...y están gustando... ...están gustando... ...no sólo ya por su forma de componerse... ...sino por... ...por lo bien que lo interpreta la banda... ...y luego que la gente las entiende muy bien... ...y las hace suyas... ...las hace suyas y les coge cariño... ...se las pone una y otra vez... ...y les coge cariño... ...entonces creo que ese es el éxito que están teniendo... ...las marchas de ahora... ...de Virgen de los Reyes... ...también tirando un poquito atrás... ...que a lo mejor lo que se estaba haciendo... ...ya se aleja mucho del aspecto cofrade... ...hay algunas composiciones que casi parecen ya... ...una masterclass de composición de... ...en tres minutos y medio una persona no puede mostrar... ...todo lo que ha aprendido en su vida... ...porque al final no se entiende... ...no se entiende ¿no?... ...y... ...y a nosotros siempre hemos tenido claro... ...yo como compositor y la banda como banda... ...que esto es música para la Semana Santa... ...y que dentro de las locuras que se puedan llegar a experimentar... ...eh... ...hay que mirar que esto quede bien detrás de un paso... ...en Semana Santa... ...que se pueda tocar, que la gente lo pueda entender... ...y la pueda hacer suya ¿no?... ...que cada uno... ...en el mismo momento... ...me gusta mucho eso... ...estamos dos personas en el mismo momento... ...escuchando la misma marcha a la vez... ...y a mí me puede transmitir alegría... ...y a la persona de al lado le puede transmitir nostalgia... ...y eso ya depende de... ...de eso ¿no?... ...de todos los aspectos... ...que lo juntamos... ...y se produce ese resultado... ...espero que es cerquita de Santa Marina... ...espero... ...ojalá vamos... ¿Cómo describirías ese momento Alejandro? ...al destrozo... ...yo creo que ahí... ...iría la banda con todo... ...como yo cuando la hice ¿no?... ...el día en que aquí se habrá la vida de verdad... ...que creo que vamos a tardar años ¿no?... ...no me la estoy dando ya aquí de... ...de futuro luego... ...pero... ...el día que de verdad se pueda... ...viendo de Reye va ahí con todo... ...a todo sitio donde se pueda... ...donde nos dejen... ...y la marcha a vida... ...evidentemente... ...espero que sea cerquita de allí... ...y... ...iremos... ...al destrozo como yo digo ¿no?... ...no al destrozo tocando de fuerte y mal... ...sin control pero... ...con el pecho abierto por medio... ...y esto es lo que somos y aquí venimos ¿no?... ...así que... ...espero que sea ahí. J-1 ...el Frühling... ...la prog да... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.